¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Remember y bueno, volvemos con otra tanda de logros, ¿vale? Bueno, esta vez haremos todo lo relativo al fútbol femenino, todo lo relativo a modo club y todo lo relativo a los juegos de habilidad, ¿vale? Bueno, poquito a poquito empezamos con los logros femeninos, tan solo hay dos, ¿vale? Y no son para nada complicados, bueno, Deporte Universal juega un partido con torneo femenino, ¿vale? Vamos a torneos, Copa Internacional Femenina y aquí, bueno, pues escogemos los equipos que queráis, la verdad, si queréis jugar el torneo y llegar a la final simulándolos, ¿vale? Y jugar la final directamente, pero bueno, solo nos piden que juguemos un partido, cuando juguemos un partido, bueno, pues ganamos ese trofeo, ¿vale? Hay otro, hay otro logro femenino que es, no me gusta presumir, pero, bueno, pero hay que meter un gol con clase Un gol con clase, podemos meter un gol de chilena, podemos meter un gol de rabona, podemos meter un gol, bueno, de 100.000 formas, ¿vale? Un gol bonito, ¿vale? Es lo que hay que meter, pero no un gol bonito a colocar o un gol desde muy lejos, desde fuera del área, no, un gol, pues eso, con clase, ¿no? Pues que tengas, pues eso, de rabona, de espuela, de tacón, de chilena, algo así, ¿vale? Bueno, creo que es bastante fácil, ¿no? Simplemente mantenemos LT a la hora de tirar y si tenéis una jugadora que tenga el rasgo clase, pues listo. Bueno, vamos con los clubes pro, debutante habíamos visto, ¿no? Pues solamente vais a tener que jugar un partido en un club No vale una partida informal, ¿vale? Tiene que ser en un club, para ello necesitaréis mínimo otra persona para crear un club y poder jugar juntos Bueno, una vez que juguéis y ganéis ese partido, ¿vale? Os darán el logro Bueno, ahora tenemos dos logros en uno, ¿vale? Cultivando habilidades y toma de decisiones que son dos en uno, digo, porque lo podéis hacer en la misma tirada, ¿vale? Como tenemos 15 puntos de habilidad al empezar, pues simplemente vamos a tener que gastar un punto para conseguir, o sea, para coger un... Gastarnos un punto de habilidad y otro en conseguir todo un árbol, ¿vale? Yo lo he hecho al revés, primero he hecho un árbol y después he hecho un único... Un único esto, pero bueno, ya veis que el trofeo ganado cultivando habilidades, bueno, sinceramente, es súper sencillo, ¿vale? Y bueno, ahora los logros de los juegos de habilidad, bueno, esto os llevará más tiempo, incluso algunos serán más complicados Aprende rápido, ¿eh? Bueno, esto es, cuando vamos a empezar un partido, ¿vale? Ese minijuego que te ponen antes de empezar un partido Bueno, pues tenéis que hacer tres de esos, ¿vale? Cuando hagáis tres de esos, os saltará el logro Bueno, vamos con el siguiente, para esto vamos a hacer... O sea, vamos a utilizar dos mandos, ¿vale? Vamos a ir a un partido clásico y vamos a poner a uno por un lado y al otro para el otro, ¿vale? Y así vamos a poder hacer ese juego, ese juego que se hace antes de empezar el partido va a ser, digamos, doble, ¿vale? O sea, va a ser como combinado, colaborativo, como pone ahí, ¿no? Es lo mismo que lo de antes, pero el colaborativo Pero en esta ocasión no solo van a ser tres, en esta ocasión vamos a tener que hacer todos los que hay, ¿vale? Para hacerlo rápidamente, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Bueno, pues fijaros, acabamos de hacer uno, ¿vale? Vamos a hacer... Vamos a empezar el partido, vamos a empezar el partido con total normalidad No, ya veis, ¿no? Una de esa casa, no tenéis por qué jugar con los dos mandos y hacer... Y sacar un sobresaliente, ni mucho menos Simplemente lo único que tenéis que hacer es jugarlo hasta que se termine, ¿vale? Jugáis hasta que se termine, os dan la nota aunque os suspendan y tal Y luego lo que hacemos es, en vez de ir a fin del partido, lo que vamos a hacer es ir a reiniciar con otros equipos, ¿vale? Reiniciar con otros equipos, pero igualmente vamos a escoger los mismos Simplemente forma real, acordaros, ¿vale? En forma real Bueno, pues directamente, ¿vale? Volvemos a empezar el partido y nos vendrá otro minijuego distinto Y volvemos a hacer lo mismo, abandonamos el partido, hacemos el minijuego, lógicamente Abandonamos el partido y nos darán otro minijuego Y así, todo el rato hasta que hagamos todos, ¿vale? No sé cuántos son exactamente, pero bueno, tampoco os va a llevar ahí un montón de tiempo, ¿vale? Este lo tengo en Xbox, si veis, porque lo saqué en Xbox y en Play Sí que lo tengo, pero no sé, pues no lo grabé, se me pasaría Así es que bueno, vamos allá Vamos ahora con los minijuegos de verdad, ¿vale? Vamos a ir a los juegos de habilidad Y vamos a... bueno, son dos logros Si cabe aquí también, ¿vale? O podríamos llamarlo así, dos logros Y lo que vamos a tener que hacer va a ser Completar todos los juegos Ya veis, ¿vale? Aquí, por ejemplo, no hay ninguno completado Pero ahí sí que aparezco Es que no sé, el año pasado también me pasó lo mismo, ¿vale? Me hice todos los juegos de habilidad Y estos de EA, pues como son así Porque son así, pues luego van y me los bloquean todos otra vez Y tendría que volver a hacerlos, ¿vale? Ya estáis viendo, ¿no? Que vaya donde vaya, me ponga donde me ponga Aparezco por ahí, pero bueno Igualmente, ¿vale? Así me sirve para que veáis Pues que se van desbloqueando poquito a poquito Vas haciendo uno, se te desbloquea otro Y así, ¿no? Sucesivamente Bueno, lo único que tienes que hacer es completarlos, ¿vale? Una C, por ejemplo Ya veis que nos salta el logro Hasta aquí tendríamos hechos todos, ¿vale? Pero para que veáis Que tenía A en todo, ¿vale? Y antes los tenía todos completados Y tenía A en todo Pero para que veáis que una C también nos vale Una D, una F también nos vale Solamente es completarlos Y luego está el otro logro Que es este, Leyenda de los Juegos Que para este sí que vais a tener que hacer A en absolutamente todos, ¿vale? Para que os salten Si no hacéis A en todos Pues lógicamente no os darán el logro Y bueno, pues nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis, si tenéis alguna duda Con algún logro que no salga Que no salte por lo que sea O que alguna cosa se os resista, ¿vale? Me podéis dejar en los comentarios Yo intentaré echaros una mano Como siempre Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Nos vemos en el siguiente vídeo Con más logros Con más tutoriales Prácticamente seguro Que me faltan algunos regatillos todavía por enseñar Nos vemos chavales Chao, chao ¡Gracias! Chao, chao Quiero llegar lejos Levantar pasión Mantenerme en lo alto Y sin irme del montón Quiero ser tu ídolo O tu enemigo No quiero estancarme Lo que podría haber sido Quiero llegar lejos Levantar pasión Mantenerme en lo alto Y sin irme del montón Quiero ser tu ídolo O tu enemigo No quiero estancarme Lo que podría haber sido ¡Gracias!